público en general. Hace tres años, con un cúmulo de temores bajo el brazo, llegaron por primera vez a esta bonita escuela secundaria. Ahora, ya sin aquellos temores, pero sí con tristeza, hoy es el día que regresa de esta bonita institución. Sabemos que todo llega a su fin, que todo lo que empieza termina. Hoy se cierra un capítulo más en sus vidas, un capítulo en el que quedaron centrados esfuerzos, preocupaciones, de pelos y que al final redunda en una cosecha de triunfos y satisfacciones. Felicitaciones por su gran intenso en mejorar sus estudios y sigan así. Les deseo prosperidad y un excelente futuro. Recuerden, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Muchas felicidades.